El metro de Nueva York Y todo eso es de cartón Miren las torres de Melo La estación de Nueva York Vení, para que miras esto, vení, vení Porque te digo yo, vení, vení Esto es pura Cartón, mirá Mirá, mirá como lo hacen aquí, mirá Vení por aquí, por detrás, vení por detrás, mirá Es cartón, mirá Vení, 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 vení a cantar, ve Ok, vamos a ver, hay un poco más ahí ¿A quiénes tienen una foto? Sí Oh, no, ok, hay un poco aquí Dos más ahí Ok, ahí Foto de la... de ese espacio Ahora, quiero que te vayas a ver Ahora, vamos a ir a Launchpad 39B Y aquí, de nuevo, esta es historia Desde el principio Como es de gran destino Y plano, y planito, planito Esta casa Es la casa número 2 Esta casa Están pidiendo 380 por ella Es una casa Muy grande Cuatro cuartos, dos baños Construida en el 91 Tiene un piso muy bonito Tiene ventiladores Esta casa tiene piscina Tiene aire acondicionado central Tiene un canal gigantesco con salida al mar Tiene una cocina espectacularmente bonita Tiene un baño espectacular, bonito estos baños Estos baños me han dado a hacer Tiene un baño fuera de ser Tiene switches por todos los lados Y tomas eléctricas por todos los lados La cocina De las cocinas más lindas que he visto yo Toda la casa Tiene cerámica Aquí esta lavadora y secadora casi que nuevecitas Están incluidas en la En el negocio Usted compra esta lavadora y esta secadora En el negocio Este es el garaje Con motor eléctrico Aquí tiene dos cosas para guardar Todo lo que usted necesita Tiene todo para los huracanes Tiene repuesto lavandosa Tiene la cosa para el cierre de la piscina Tiene salida a la parte de afuera de la casa Tiene un aire acondicionado gigantesco Como para un hotel Aquí está la Este es el garaje Esta es la lavadora y secadora Tiene como la casa Tiene palo de mangos Tiene cocos Tiene guanábanas Tiene plátano Todo lo tropical Tiene luces Tiene luces El recinto Todo está para estrenar Aquí está la otra pieza Cuatro piezas Tres baños Y ahí está la piscina Tres baños 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 Tres baños